Llegamos a Colón, a la provincia de Dios. Hoy estamos en Terrazas de Colón. Marcelo, un amigo, nos va a cocinar lo que siempre, siempre... No lo podés hacer en otro lado, lo tenés que venir a comer acá. Vamos a hacer unos raviolones de dorado, ¿no? Exactamente. Y unos sorrentinos de pernil de cerdo. Pata de cerdo. De pata de cerdo. Una pata de cerdo riquísima, impresionante. Te lo voy a contar mejor Marcelo. Lo vamos a dejar a él, que te va a mostrar lo que vos podés ver. Hoy esta es una cocina abierta. Estamos en el restaurante, Terrazas de Colón, cocina abierta. Vos podés ver cuando Marcelo cocina. Él te lo va a contar en un ratito en realtrip.travel. Bueno, muchas gracias por la visita. Hoy vamos a estar preparando en Terrazas Restaurant unos raviolones de dorado. Que es un filé de dorado despinado con puerro y ralladura de limón. Que eso va a tener el relleno. Y después vamos a hacer unos sorrentinos de pata de cerdo. Que eso van a tener también un poquito de puerro. El blanco de puerro salteado. Y con pimienta rosa para perfumarlo. La idea del menú de hoy, o lo que estamos presentando, es que... Bueno, nosotros podemos ayudarlos a elegir la salsa, como los raviolones de dorado, que pueden venir con una salsa cítrica, que es una infusión de crema con ralladura de limón. Que eso va perfecto como para cortar un poquito la grasitud de lo que es el dorado. Y después para los sorrentinos de pata de cerdo, lo que vamos a hacer es que, bueno, ustedes me sugieran a ver con lo que tenemos aquí en la Misa en Place. Y podemos armar alguna salsa especial. ¿Por qué los raviolones son de otro color? Tiene pimentón. Vamos a poner crema. Es una crema especial, que es doble crema. Así que tenemos ahí la crema. Y enseguida lo que le ponemos, ya que adelanté un poquito, la ralladura de limón. Entonces eso va a perfumar la crema. De sal. Un poquito de pimienta negra. Ahí dejamos la salsita para que se haga. La segunda me la van a decir ustedes. Lo que podemos hacer es una con puerro, que me pidieron. Y podemos usar tomates cortados en concacé, cebollita y romero. Después vamos a aceituna y transformamos como una... Ahora no vamos para otro lado, estamos en el litoral, pero vamos a hacer una media mediterránea. Pero vamos a fusionar. Así que vamos a tirar un poquito de puerro. Vamos a poner un poquito más de aceite de oliva. Un poquito de sal, para que afloje. Le ponemos pimienta. Así que ahora vamos con el tomatito. Vamos a ir con un poquito... Ahí vamos poniendo un poquito de ajo. Unas aceitunitas verdes. Ya se está haciendo el tecito. La crema con el olor al limón. Con el aroma al limón. Ahí tenemos ya la salsita, las vamos a dejar aparte un ratito. Lo que vamos a hacer ahora, ya vamos a echar la pasta. Estos son los sorrentinos. Vamos a ir con estos para acá. El agua tiene que estar hirviendo, para que se cocine parejo. Vamos a poner estos raviolones de dorado. Por lo tanto, ahí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!